Bueno chavales, nos encontramos aquí en la Feria de Murcia La Feria de Murcia que hay muchísimas adaptaciones como podéis ver Aquí detrás tengo las cataratas Y bueno, en este vlog os voy a explicar un poco casi todas las acciones Vamos a verlas, que hay un montón ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? A ver, yo quiero meter el mundo de pie, de pie, de pie, de pie Si no nos vale, eh ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Venga, meter el mundo de pie, de pie, de pie, de pie Vamos a empezar, otro poquito por aquí, pero el otro lado Ay, mi amiga, la de la sombrilla Ay, mi amiga, la de Blanca Ay, la de Maribel Ay, la de Rolosa Ay, mi compadre, compadre Con el pantalón colorado, que te gusta el colacá Bueno, venga, tique, 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 tique Ahí tenemos las cataratas Que está lleno, eh Está a tope Y aquí la Casa del Miedo Atracción de Terror Con las cataratas Ahí tenemos la Noria Y todas las demás atracciones El Proye, el canguro loco Y muchas atracciones Vamos a seguir Ahí tenemos el Top Gun El de Limit El Top Gun ahí Gusano loco Las infantiles Por aquí El ratón con gato allí al fondo La Noria Y el centro está al lado del de Limit Y aquí está el Master Ahí al fondo el de Limit Las camas elásticas Que algunos me habéis dicho que hiciera una especial de las cámaras elásticas Por ahí las tiene El látigo El de Limit Aquí a tope El látigo Y el centro es aquí El centro Y luego ya la barca vikinga El nuevo Maxi El ratón vacilón El post-mortem Y muchas más Pues nada Nosotros nos despedimos Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos muy pronto En la siguiente feria En Albacete Chao, chao Y bueno Estas son muchas de las relaciones que hay aquí en la Feria Murcia Ya sabéis Suscríbete a que vas por el canal Si no estás suscrito Dale a la campanita para que notifique nuevos vídeos Y ya sabéis que nosotros nos vemos pronto en la siguiente feria Hasta luego Chau